A mí el stand que más me gustó fue el de la ansiedad, porque ahí pudimos interactuar con cositos ante la ansiedad que pudimos aplastar. Eran como relajantes. El del sueño, ya que ahí me ayudó con algunos alimentos que podría comer antes de dormir, como la mandarina, que me va a relajar el cuerpo y ahí podré dormir un poco más rápido, porque ahí yo me demoro en dormirme. El color verde es para capaces. Y el color azul es tan triste. El color amarillo significa que estás feliz. Y este peluchito se trata que lo pueden cuidar, pueden jugar, pueden dormir con ellos, y después se trata con amor y después pueden jugar con otro peluchito. Nosotros hicimos una exposición para hablar sobre la familia. Como podemos ver, acá está el primero B, ahí está el tercero A. Y vinimos a hablar sobre la familia, que ellos nos apoyan y nosotros podemos siempre confiar en ellos. ¡Suscríbete al canal!